Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina, me da muchísimo gusto que me acompañen en esta cápsula. Y bueno, a raíz de lo que se ha platicado sobre la importancia de fortalecer nuestro sistema inmunológico para que nuestro cuerpo tenga la capacidad suficiente para defenderse de la agresión de toda aquel agente externo, virus, bacteria, parásito, que puede conllevar a debilitar nuestra salud o generar un cuadro de deterioro. Por otro lado, mencioné en alguno de los programas de radio o de televisión que nosotros realizamos para Grupo Fórmula que el tomar probióticos ayudaba muchísimo a fortalecer la flora intestinal y que dentro de lo que es el tejido del intestino se encuentran también tejidos linfoides. Estos tejidos linfoides son tejidos que producen linfocitos y ayudan a incrementar la función de nuestro sistema inmunológico. Es muy importante la función del intestino dentro de nuestras funciones porque el intestino es considerado como un segundo cerebro dentro del organismo, digámoslo de esta manera, y ayuda tanto para reducir cuadros de infección como para mejorar la absorción de los nutrientes, como para mejorar la función del sistema nervioso, mejorando nuestra salud mental. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a entender el día de hoy? Que es muy importante ayudar a que nuestro organismo regenere nuestra flora intestinal. Y bueno, hay un artículo que a mí me encantó, que me llamó mucho la atención, que dice, los científicos demuestran que la flora intestinal regula el sistema inmunológico. Este encabezado realmente es impresionante. Los científicos demuestran que la flora intestinal regula el sistema inmunológico. Y aquí nos dice que los microorganismos que viven dentro del intestino, que son las bifidobacterias, que son las bacterias benéficas, que ayudan a inhibir la presencia de hongos como la candida albicans y de otros cuadros infecciosos, tienen una importante actividad dentro de la función inmunológica. Estos microorganismos o estas bifidobacterias, que por ejemplo nosotros hemos mencionado, como el actobacillus vulgaris, el acidófilus, el termófilus, el saccharidus romisai, y que viven dentro del intestino, cumplen funciones fundamentales para nosotros y ahora se ha descubierto que intervienen en nuestras defensas. Según la Academia Americana de Microbiología, este es un estudio, no un artículo, sino un estudio que desarrolló la Academia Americana de Microbiología, en el tracto digestivo de los seres humanos hay tres veces más bacterias que células tiene la totalidad del organismo. O sea, dentro del intestino hay tres veces más bacterias que todas las células que podemos encontrar en todo nuestro organismo. Si son mucho más pequeñas, pero tienen funciones fundamentales para nuestra salud y nuestro bienestar. Por ejemplo, sabemos que se ocupan de metabolizar y dividir ciertos nutrientes como la vitamina K. La vitamina K se divide en vitamina K1, K2, K3. Dentro de la dieta, dentro de la alimentación, nosotros adquirimos la vitamina K1 y K2, pero son estas bacterias las que ayudan a producir exactamente la vitamina K3, sin la cual no se puede formar el coagulante natural del cuerpo. Si hay una baja de bifidobacterias, nuestros procesos de coagulación van a ser deficientes o nos van a generar un problema. También la vitamina B7, que nuestro cuerpo no puede procesar por sí mismo. Si no existen estas bacterias en el intestino, nuestro cuerpo no puede producir la vitamina B7. Además, se relaciona su composición, dado que no la forman solo un tipo de bacterias, sino cientos de tipos de bacterias. Hay una cantidad impresionante de bacterias dentro del intestino, con determinadas enfermedades mentales como el Parkinson. Estas bacterias intervienen en muchas funciones que tienen que ver con la función de la neurotransmisión. Además, en los últimos años, la ciencia ha centrado mucho su atención en los efectos de la flora intestinal sobre nuestra salud, siendo cada día más consistentes en su importancia. Y ahora hay una gran cantidad de científicos que no puedo mencionar todos en su totalidad, porque es una lista impresionante. Y aquí nos dice que la Universidad de Brown en los Estados Unidos ha descubierto que existe una relación más que importante entre la flora bacteriana y nuestro sistema inmunológico. Y esto abre la puerta a nuevos métodos de investigación. Es un descubrimiento muy importante para entender y tratar enfermedades autoinmunes y enfermedades inflamatorias. Y hay un dato que a mí me llamó muchísimo la atención, que dice que más del 50% de la función del sistema inmunológico recae en el intestino y en la presencia de estas bacterias. Así que es indispensable, el artículo es muy largo, en otra ocasión hablaremos un poquito más de él, pero es indispensable que regeneremos nuestra flora intestinal y no dejemos de consumir probióticos y prebióticos dentro de nuestra dieta o dentro de nuestra suplementación para ayudar a que el intestino no caiga en una deficiencia que genere cuadros de baja inmunológica o deficiencia que puedan ser generadores de enfermedades crónico-degenerativas. Yo soy su amigo Gerardo Medina y nos vemos en nuestra próxima cápsula.